Hola YouTube, mi video es mi canal, recuerda que ganan Mario Morales o Icarus, toma YouTube, también va abajo comentarios, por favor, por favor, te manda y suscribete a una. Tuve que eres chicos, tuve que eres YouTube, tuve que eres, Spiderman, Mario Morales o Icarus. Hola YouTube, te veo ahorita, bye.